Coparte es la cooperativa de las músicas y los músicos y de todas las personas trabajadoras de la música y las artes del Uruguay. Coparte es una cooperativa de trabajo artístico que incluye a artistas y sus oficios conexos. En Coparte, todos, todas y todes somos cooperativistas. Además de apoyar en la gestión cotidiana, nos ayuda a resolver los temas administrativos, contables y financieros a quienes trabajamos en el sector artístico. Con Coparte podemos trabajar en la formalidad y hacer nuestros aportes al BPS y teniendo cobertura en FONASA personal y el de nuestra familia. Aportando, tendremos derecho al subsidio por enfermedad. Licencia maternal y paternal. A un seguro de paro. Y lo más importante, llegar a disfrutar de una jubilación digna. Coparte es tu cooperativa. La cooperativa de la música del Uruguay. Somos Coparte. Somos Coparte. Somos Coparte. Somos Coparte. Somos Coparte. Somos Coparte. Somos Macostin vecinos.